Gracias por ver el video. Vamos a hacer un stream de Jiva Reel, de Torn, Banner Studios y Tricwire. So, thanks to Tricwire for the opportunity to cover this game in my channel. They provide me the key to share with my community. So, let's switch to Spanish. Because that's my first language. Bienvenidos a mi canal. Soy Ingenistis y espero que les guste este contenido. Este juego es Shibari 2. Es un juego multijugador en donde combate. En los 64 jugadores pueden combatir cada uno en sus equipos. Que son o Agatha o Mason. Y tienen que hacer diferentes objetivos. Ya sea dependiendo del modo que estés jugando. Si estás jugando, pues, Deathmatch. Un equipo tiene que tratar de acabar con el otro. Y si estás jugando por objetivos, pues, ya entonces ganan el que más objetivos consiga. Este, lo puedes jugar offline contra bots. Y recomiendo que usen el tutorial. Yo, por el momento, este, yo jugué el tutorial en el beta. Y, de verdad, no recuerdo y casi nada. Pero voy a tratar de comenzar desde cero. Y no entrar en el tutorial ahora para no tomarme mucho tiempo. Así que voy a brincar de lleno para el multijugador. Shibari 2 es un innovador juego que mezcla los géneros de disparos en primera persona y de lucha. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente completar el entrenamiento básico antes de jugar en línea. Pero voy a brincar eso y voy a irme de lleno al multijugador. Aunque no recuerdo nada de nada de los controles. Tenemos modos mixtos de 64 jugadores. Modos mixtos de 40 jugadores. Todos contra todos. Tenemos la práctica sin conexión. Que es ahí donde tú puedes jugar como índice en single player solo. Pero contra bots. Y entonces el tutorial. Y aquí estáis. No. Y ya. Y ya. Gracias. 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 ¡FORWARD! Gracias. 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 Son las versiones femeninas. Oh, más o menos. Se puede jugar como personajes femeninos. Eso está cool. Bueno, pues vamos con los hombres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Escapa de Farming, Agatha lanza un ataque sorpresa contra la prisión de Mazón intentando rescatar a un héroe de guerra. Escapa de Farming. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Por cada vida que he tomado, así he sientado. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ...¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡CT Jaguas! ¡ pumpkin sus ladros! ¡Gracias, Esposito! ¡ metara bravo! ¡Paparte que los cabos 4 chicos a tantas armas de Stradingy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé cómo! ¡Pastory! No sé cómo. Pero de verdad. Fue más lo que morí que lo que hice. ¡Suscríbete! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! No, parece que ahora soy peluano El tragado El tragado Que diablo No me dieron con una flota A ver A ver Bajal Cat Tienes A ver A ver A ver A ver A ver A ver ahhh está el amigo mío que ospera a mí a mí a mí a mí a mí Seguí, seguí, seguí ¡Vamos a ver si estábamos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenido! con la Espartanos 3 Espartanos, muy bien todo el ganado para el Dominus eso es suficiente se levanta, no te pierdas lo que voy a hacer no para el Iron Fist Banjaxt y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Send the Aramon to their grave! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No happening! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguá! ¡No me voy a curar! ¡Otra pérdida! ¡Jajajaja! 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 ¡Fail! Me lo siento. Puedo saber su mensaje. ¡Stop! 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 ¡Bien! 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 ¡Caravan has reached our barrakees! ¡Bien! 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 Agatha no ha podido defender nada. ¡Bien! 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 ¡Ow! ¡Get them before they kill me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé quiénes choradores. Un duke ha sido mal becado! El duke ha sido escraven! ¡¿Por C Dave?! Dime lo que pude A salir Bueno gente pues ya saben este juego es Chivalry 2 Dime lo que pude En el juego de verdad que promete Así igual que el primero y mucho más Porque ha mejorado bastante Y pues Espero Haya disfrutado de El stream Entonces hasta la próxima Si ya adiós Bueno hoy En serio Esta vez out And for watching Pero vete ya Oh Oh Gracias por ver el video.